¡Vamos! 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 Y no es el Cordero de Dios Y no es el Rey que la muerte venció Y no es el Cordero de Dios Y no es el Rey que la muerte venció Te siento libre ¡Cuid al pecho de tu amor! Abatrame mi lugar ¡Vueve mi Señor! no pasa nada No olvidar llegar Y ahora站é ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!